Algunos que son de otros ámbitos tratan de explicar qué es el fútbol. Y el fútbol es un resumen de la vida misma. Es la expresión democrática que abarca a todos. De mendigos a millonarios. De depresivos a extremadamente felices. Hoy tuvimos aquí un compendio de emociones. En un partido mal defendido por los dos. Pésimamente defendido. El pensador canalla nacido en Lanús un día definió esto en una frase tan corta como contundente. Esto es central. Y esto es central. Y si quieren decir, este es el central del Kili. Este es este equipo. Capaz de parecer que se está derrumbando como un yenga. Y renacer como un verdadero ave fénix. Fue con todos los problemas y casi le ganó a Estudiantes de la Plata. Tercero del campeonato. No le ganó por sus problemas defensivos. Donde está claro que más allá de personalizar y significar. Y significar en los apellidos. Hay algo en el trabajo del Kili que no está funcionando. El equipo es un colador. Le entró Patronato con facilidades. Antes de la jugada de Becchio lo tuvo Budiño. Algo pasa. Y que Patronato es un billete de esos de mil nuevos. Viste que te llegan casi calentitos. Patronato es el resultado de la emisión de equipos en calle Viamonte. La inflación del fútbol argentino. Con 20 equipos Patronato no jugó en primera. Eso se lo aseguro. En un cotejo donde el Kili dispuso el 4-2-3-1 con De Sábato y Ojeda. Frente a un conjunto entrerriano que sabe lo que tiene que hacer. Lo mejor que tiene es la transición de la pelota en el pase de salida en la mitad de la cancha. Discreto en la ofensiva. Pero que defendiendo es un desastre. ¿Cómo será que defiende peor que central? Y el Canalla consiguió lo más difícil. A los tres minutos en un tirito para calentarle las manos al arquero de Covea. Da un rebote inexplicable. Ibañez y el goleador dice clean caja de empleados. Le hiciste el primero. Era para pasarlo por arriba. Y como esto es central, como esto es central, inexplicablemente en el minuto 10, central se dio la pelota. Y en el mediocampo tiene un problema gravísimo. Los dos cinco marcaban. Pero en los laterales, salvo tres coberturas de Marinelli en contras, cuando el equipo había ido a buscar pelotas detenidas, Infantino y Marinelli no marcaban. Y ahí empezamos con la descomposición. Porque empezó a tocar la pelota a Pardo. Pardo con canteros. Lo buscaban a Sosa Sánchez. Un 9 interesante. Aria se debatía entre más malas que buenas. Pero Martínez, a quien nuevamente hay que decir que al jugar con público volvió a ser el otro Martínez. Y no es lo mismo, eh. Quédense tranquilos que no es lo mismo. Yo si me tengo que parar ahora en el teatro del círculo y me dan unas líneas para... A lo mejor hasta zafo actuando. Si me asomo por la cortina y veo el teatro lleno, chau. No puedo decir dos palabras. Y Blanco que llamativamente se ha quedado sin marca. A eso le sumamos que los dos marcadores centrales. Esto sí es problema del que arma el equipo. Se mueven con libertades. Tiene el espíritu de un centro de estudiantes. La última línea del central. Ávila juega por donde se le recantan los balones. Ah, creyendo que voy a decir otra cosa. Por donde se le recantan los balones. Y Ferreira hace lo que puede. Ferreira hace lo que puede. ¿Por qué? Porque en la situación de central terminó en primera división un muchacho con aptitudes y velocidad de ejecución de otra categoría si el fútbol argentino no estuviera devaluado. El problema de Ferreira es, pero puntualmente, que hace lo que puede. Sacó unas cuantas. Ahora, en cuanto le cambian la velocidad, el tipo no está. Y le ganó el mediocampo patronato. Sin embargo, después de 10 o 15 minutos de manejo donde no tuvo situaciones, central mete una contra con Marinelli. Lo exige a Ibáñez. Después lo tiene Rubén. El estadio era explotada, íbamos canallas y todos los cantitos desempolvados en la época de la pandemia. Y decíamos, central merece el segundo gol. Pero, el escaso movimiento y volumen de juego, de patronato, alcanza para desnudarlo. Con poquito lo desnudaba atrás. El equipo está muy mal parado. Y ustedes lo saben. Y esto es mucho más fácil decirlo después de la explosión de emoción que se vivió. Un cambio de frente donde Blanco no lo está marcando a Budiño. Budiño para la pelota. A veces los rivales la paran y tienen precisión y pone el centro. Y hay una obra maestra del terror defensivo. Porque Ávila está en el primer palo en zona de Junior Arias. Y Ferreira viene a donde está Ávila y lo marca Junior Arias. Y lo deja atrás al otro uruguayo, Sosa Sánchez. Y Martínez, que ve que Ferreira se va con Junior Arias, no lo está marcando. El tipo está solo y cabecea. A veces cabecean afuera, la cabecea del ángulo. Uno a uno. Un planazo. Central estaba para haber cerrado el partido frente a un rival tan inferior. Era un empate rota. Y arranca la segunda etapa y Central arrancó Grogui. Salió Grogui del vestuario. Tuvo dos o tres situaciones, patronato, se lo llevó por delante. Lo pasaban a Martínez como parado. Ávila estaba Grogui, aturdido, confundido. Casiéndose en todas las jugadas. Le tengo que rescatar que cuando Central empieza a recuperar la vertical en esa segunda etapa, en esa segunda etapa, Ávila al menos rechazó, cruzó bastante porque patronato jugaba todo a la espalda de Ferreira. Y a los 31 minutos, en una pelota ya había entrado de gatillo por Junior Arias. El partido estaba en zona de gatillo, yo les dije. Ponen la pelota a espalda de los centrales, especialmente Ferreira. Y Central depende de lo que haga Vecchio. Porque los cambios habían caído de maduro. Ingresó Vecchio, ingresó Gamba e ingresó Zavala. Y en esos cambios, en esos cambios, Central tomó posibilidades de generarse la victoria. Ustedes recordarán, si son de seguir este segmento, que yo les dije que con Vecchio y Gamba, Central es un equipo competitivo en el fútbol argentino. Sin Vecchio y sin Gamba es un equipo más. Y empieza ahí en la zona de gatillo, le agarraba Vecchio, que entró a jugar de 5 ofensivo, transitaba el callejón Central, lo buscaba Gamba dos o tres veces. En una Gamba picó tanto que ni el equipo lo siguió con el centro atrás. A los 15 minutos, en una pelota detenida, viene el centro. Parecía posición adelantada que pedían los jugadores de patronato. Fosa Ferreira cabecea al palo. Pero la pelota le queda a Martínez y con todo el arco a su disposición la tiró afuera. ¿Por qué? La presión de la gente. Para mí, ¿eh? Es mi opinión. Y en esa zona de gatillo no fue una sorpresa que patronato alcanzara el segundo gol por la vía que tanto lo buscó, la espalda de los marcadores centrales. El principal responsable del segundo gol es Gastón Ávila, que se adelanta, le gana la espalda de cadillo y cuando se da cuenta a Brown que se le iban mano a mano, Brown sale y cabecea. Porque la pelota venía alta, no la podía parar con el pecho, se le venían los huífaros. Y ahí, en el cabezazo aspecto lúdico, vos cabecea, se va afuera, le agarra un compañero tuyo, le agarra un rival. Le agarró Vázquez y le pegó como venía. Empezó a correr Ferreira como indio que le robaron el caballo, la pelota pegó en el travesaño, picó, le quedó a Sosa Sánchez, pasa a la red y 2 a 1. Ahí, en ese compendio que es el fútbol, porque este partido, si viene un marciano y dice ¿Qué le genera el fútbol a la gente en una cancha? Te voy a pasar este partido. Te paso este partido. Entusiasmo, esperanza, decepción, odio, puteadas, sufrimiento, lamentos, violencia verbal, éxtasis, delirio, emoción, lágrimas. Tuvo todo hoy. Y lo fue a buscar central. Y estaba para cualquiera de los dos, hasta que Gamba saca un centro, vital Gamba en este partido, saca un centro, Ibáñez nuevamente rompe el encordado, el arquero con un manotazo la sacaba y apareció Ferreira atrás, para reivindicarse en la hoguera de las mediocridades y pone el 2 a 2. Ahí hace de cuenta que se le había apretado un botón, el estadio empezó a hacer una caldera y hay veces que el dios pagano del fútbol se levanta inspirado y escribe algunos guiones para que las jornadas sean épicas. Y Gamba, tal cual lo relataba Emanuel Greco, hace un par de fintas y se la da a Vecchio. Y ahí está lo que decimos, lo que Salamanca no da, lo que Natura no da, Salamanca no presta. Vecchio podría haber cerrado los ojos, arrancarle el arco, era lo que hubiera hecho yo. Abrió los ojos, tac, la mandó a las redes y volvió a central para esto. Si le aseguraban que era solo esto, él decía voy, hago ese gol y me voy. Un 3 a 2 que desató el éxtasis, las alegrías, pero también les tengo que decir que por lo hecho en el primer tiempo es justo el ganador. Central fue perdiendo, se aguantó los insultos, pero también hay que replantearse si Central necesita escribir una página épica frente a Patronato. Si Central va a seguir defendiendo así. Si Central va a seguir con este tipo de situaciones y de altos y bajos. Pasando fechas parece que la Copa Sudamericana es un trámite para clasificarse y pasando fechas decía hay que echar al técnico. Deberán rever, el entrenador deberá rever su sistema defensivo. Sacar el análisis, buscar los jugadores, las formas, porque su equipo es un colador. Y rescatar este no terminar de caerse. Central de Kiri es como esos viejos autos con el carburador, chicle de baja que se tapaba, que rateábamos, y arranca y después otra vez a fallar y otra vez a arrancar. Bueno, hay que afinar el motor y que funcione verdaderamente. Hoy si perdía, iba a estar seriamente en duda la continuidad del Kiri González. Y este sí es un llamado a la dirigencia. Los que dirigen el fútbol de Central se tienen que sentar con el Kiri. Si están convencidos que este año no fue un fracaso, con lo cual fracasarían ellos también. Sacarlo al Kiri es reconocer un fracaso de ellos, con gordillo, y decir te vamos a renovar el contrato. Ustedes me preguntan si yo le renovaría el contrato al Kiri González, sí. Porque si no arrancamos siempre de cero. Bueno, contame cómo vas a arreglar lo defensivo, qué pulirías de tu cuerpo técnico táctico, con qué lo mejorarías, y qué jugadores querés. Pero si no vamos a arrancar otra vez de cero. Este partido, este éxtasis, sirve para que se detengan a pensar si dependen de que Gudinio haga el gol y lo echan al Kiri, o que el gol lo haga Vecchio y le firman el contrato. En el fútbol no se puede andar así. Sería como andar en la vida con un gran camión con una represa donde se inunda para dejar la represa acá. No. Tenés que hacer el estudio de suelo y a la pobre gente hacerle la represa antes que llueva. Pasemos a los puntajes. Jorge Brom. En el primer gol no tiene absolutamente nada que ver. Alguien dice no se movió, bro. Bueno, para mí no tiene nada que ver. Y en el segundo tampoco, el culpable es Ávila. Si él la toca con la mano, lo echan. Y va a dejar a central con uno menos. Si quería rechazar con el pie, por ahí lo atoran y se la virlan. Un 5 para Brown. Damián Martínez. No se había entusiasmado, estaba firme. Era casi el Nahuel Molina del fútbol argentino. Bueno, volvió la gente y como esa ropa que no le gusta a nadie y la tienen mucho tiempo en las vidrieras y se decolora. Bueno, volvió la gente. Es una prenda a la venta en una vidriera en calle San Luis con mucho sol. Se destinió el rendimiento de Martínez. Su punta la vulneraron con muchísima facilidad. Un 3 para él. Nicolás Ferreira. Ferreira hace lo que puede. Yo comprendo que está sometido a solucionar cuestiones que se desarrollan en una velocidad que él no está preparado para responder. O en un esquema que lo evidencia. Porque a lo mejor, está el ejemplo siempre del Chiqui Pérez. Que en Belgrano era una pared y que fue a boca con espacios y lo pasaban todos. Pobre Ferreira hace lo que puede. Metió un cabezazo en el palo. Pero no dio la media. No dio la media. Hace lo que puede. Hay ciertas incorporaciones. Y esto es lo que ha traído el fútbol rosarino. Voy a meter a los dos equipos aquí últimamente. Algunos jugadores que es como cuando tenés plata y el negocio necesita una camioneta y vos necesitás un auto. Y te compras un engendro que no es ni una camioneta ni un auto. Bueno, eso es Ferreira. Cuando lo querés cargar mucho, y sí, no da. Y cuando querés hacer un viaje largo de un auto, pero esto es un utilitario. Nicolás Ferreira, un tres. Gastón Ávila. Un chico con un potencial fantástico. Tan grande como la indisciplina táctica. Le ganaron la espalda en el segundo gol. Le ganaron la espalda en la jugada anterior a la de Vecchio, pero con total claridad. Demasiadas fallas. Pero cortó y rechazó mucho cerrando detrás de Ferreira. Así que lo voy a sacar de la plazo. Y el gol de Vecchio también lo ha sacado de la plazo. Un cuatro para él. Lautaro Blanco involucionó en la marca. Lo mejor de él está soltado en las proyecciones cuando Central no tiene la pelota. Y cuando no juega Vecchio, Blanco termina en un tres. Porque como marcador de punta, marcando, no funcionó. Tres para él. Emanuel Ojeda jugó de mayor a menor. Distribuye, mete. Pero cuando el equipo perdió la pelota, tuvieron un problema. El rival lo atacó por los costados. Y ahí se empezaron a desmembrar. Cuatro cincuenta para él. De Sábato, que arrancó bien. Cuatro, cinco fintas bien. Después terminó perdido. Puede haber sentido el ritmo físico. Pero de lo que ha traído Central, decís, bueno, si este muchacho tiene estado físico, sabe jugar al fútbol. Sabe jugar al fútbol, que no es poca cosa. Cuatro cincuenta también para de Sábato. Alan Marinelli. La voluntad de correr cuando el equipo había ido a cabecear pelotas. La voluntad de atacar. Marinelli no es un desastre, pero es el famoso cartel, hoy no se fía, mañana sí. ¿Cuándo se afirma Marinelli? Un tres para él. Michael Covea. Un jugador con una técnica fantástica. Pero, a ver, ya que estamos con los ejemplos de los autos. Es un auto lindo, la suspensión, buen sistema de frenos. Pero para llevar a los abuelos a dar vuelta en la plaza un domingo. Primera, segunda, tercera, segunda, primera. No tiene ni cuarta ni quinta. Con esa técnica y esa velocidad es insostenible jugar en el fútbol argentino a esa velocidad. Y lo demostró Vecchio. Que está excedido de peso, que tiene su edad, pero cambió a central con cambio de ritmo. Al lado de Covea, Vecchio es un Fórmula 1. Un 4.50 para Covea, que igualmente la pelota la trata bien. Gino Infantino, paciencia, tranquilo. No es el caso de Marinelli. Viene de hacer dos goles y le tocó jugar en un partido que era una caldera. Le habrán dicho, vos sabés lo que va a ser jugar en el Gigante cuando venga la gente. En un momento explotaba, lo puteaban a todo el mundo. Él estaba en la bolsa, fue bien reemplazado. Un 3 para él. Y Marco Rubén, de buen primer tiempo, haciendo lo que tiene que hacer un 9, Juanchi. Haciendo lo que tiene que hacer un 9, goles. Casi hizo el segundo, cabeció 2 o 3 en la etapa complementaria. Cumplió Rubén un 5.50 para él. Los que ingresaron, Gamba, muy buen ingreso de Gamba. Participó en los dos goles, en el gol de Ferreira, en el gol de Vecchio. Corrió incisivo, afiló, centraron un cuchillo sin filo antes de que ingrese Gamba. Cuando ingresó Gamba, tuvo final de jugada. 6 para Gamba. El Pupi Ferreira, nada más y nada menos que el gol del empate. Vamos a darle ese mérito en una difícil situación, donde el chico de este partido había perdido el puesto. Era el primero que lo sacaban. Un 5 para él. Y Emiliano Vecchio, sin ningún lugar a dudas, lo chelso obviamente sin calificación. Emiliano Vecchio entró a jugar de 5 ofensivo. Y para este partido, para este partido, era un jugador distinto. Un 40-class. Hizo el gol. Yo les dije, cuando Vecchio juega, Central juega, fue la emoción, fueron las lágrimas. Fue la razón de ser. De que usted se haya ido de la cancha feliz o donde nos esté escuchando, esté feliz. Fue la figura del partido. El viejo mago sin galera, hizo tac. Para demostrar que a veces la categoría no es tanto de porcentaje de grasa y no grasa. Hay algunos que están impecables. Y él vino acá y corre, si vos lo ves, corre mucho más de lo que su imagen nos comunica. Un 7 para él. Zavala, entró en el partido. Zavala, evidentemente, yo no sé si... Bueno, tiene fácil de implantar algún problema físico. Dejó de ser ese jugador explosivo, pero cumplió un 5 para él, lo chelso, sin calificación. El Kili González un 5. Su equipo son los dos estados del fútbol. 10 minutos todo el mundo putea, 10 minutos todo el mundo llora. Para mí tiene que continuar en central, corrigiendo el sistema defensivo y le tienen que traer dos o tres refuerzos para central. Si necesitan una camioneta, compren una camioneta. Y si necesitan un auto, compren un auto. Basta de emparchar porque gastás la plata y no tenés ni camioneta ni auto. 5 para él. Y Ray Hilfer le quedó grande el partido en muchas situaciones, lo fue llevando un 4. Repasamos los puntajes de esta inolvidable victoria a Canalla. Por todo lo que se vivió en la cancha, por la emoción del viejo mago sin galera. Jorge Brown, 5. Martínez, 3. Nicolás Ferreira, 3. Ávila, 4. Aunque fue el principal responsable del segundo gol. Lautaro Blanco, 3. Acá está la explicación de por qué central casi pierde el partido. Emanuel Ojeda, 4.50. De Sábato, 4.50. Marinelli, 3. Michel Covea, 4.50. Chino Infantino, 3. El Pupi Ferreira, 5. Gamba, 6. Zavala, 5. Lo Chelsos, sin calificación. El Kili González, 5. Rubén, 5.50. Me había faltado Leandro Ray Hilfer. Un 4. La figura de central. El viejo mago sin galera, Emiliano Vecchio, con un 7. En una tarde, donde todos, todos los hinchas de central, en masa, se hicieron una ergometría. Usted sufre, goza con central. Y se le aseguro que si superó esta tarde, hoy, del corazón está bastante bien. Lo dijo el pensador de Lanús. Esto es central. Vecchio, un 7. Lo mejor de la victoria canalla. Laies. 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 Laies.